Punto caliente Controla el área para ganar Por aquí Ah, nada, él acostado viendo la puerta, guau Y otra casita blanca Confirmando el próximo punto caliente, atentos Ah, no, 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 no.. Ah, no, no me jode a mi Hay uno detrás, uno por detrás Bueno, ya les hicimos el respawn, ya les hicimos cambiar el respawn Uuuu, pero como se más sigue ahí, se me dieron el respawn, ma, uno sigue viendo atrás Siguiente ¿Qué es aquí? Siguiente Atrás, 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 sentimos, saludo ¿O no nos va por el tren? Es como me van a pegar esa granada Bueno, esa granada me llegó de granada, playa Tira, madre No la sacan, pero Esa estadita es mía, bueno, bueno Asegurir Aaaaay Deje 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 La aplicación actualizada Vamos a parar otra vez No estás solo No, que malo que soy Playo, malo, le fallé todo Te cudo Mal, cambiamos el respawn Está solo ahí, está solo ahí, le están saliendo por detrás Madre, pero de donde me mataron Viene un misil de crucero civil Madre, venga, al próximo ya Que haga, madre Hay un punto que tenemos que agarrar todo Porque si no, esa pichas ya Ya se que es Ya tengo trofe Ya, ya tiene trofe Enten, pero es que no vea nadie aquí Le cierra el pato ahí Alguien está relocalizado Aseguremos el área Una por arriba, una por arriba, dos por arriba Dos, dos, son dos Dos, dos, son dos Una arriba Enemigos dentro del perímetro Muerte en la arriba Ruten, roten, 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 roten No, el avión Si no, no se puede Que no se puede Si no se puede Que no se puede No se puede y me resuelto voy a tirar un ataque a mi plazo yo el enemigo está ganando terreno que retiene la guerra que hay en el sistema de aliados tiro un ataque, tiro un ataque, no se muere muertos que bueno no pero metan puntos de... no hay ninguno en el punto ok, he escuchado uno, claro otro más cosas de una semana de antes piensen aquí, piensen aquí en este, de una vez otro más ayyyy, cabrón acá es chido, compadre nice, claro que mentira, más legal, más que no lo voy a matar si agarramos todo este punto, nos ponemos adelante ah, va por mi, dándole respawn dándole respawn hay una riuda de... no lo pude matar, no lo pude matar si, si, arriba es cúpula se tiró al agua, se tiró al agua no, llegan por detrás por detrás, por detrás por detrás perdimos el respawn, perdimos el respawn oh, no está, sale, juega uno a ellos, cabrón adiós están, adelante por detrás el que viene, cuál es el siguiente el... de atrás sí, aquí punto caliente reubicándote, atento Esa es la oportunidad de recuperar el punto Madre dia, es que prácticamente nosotros somos tres tambien, ese hijo de puto Yo soy el que estoy guardando los respawns, porque si no por usted, todos se van al frente Está en agua, está en agua ¿Cuál es el siguiente? Le falle atrás, atrás, el siguiente es piedra, piedra Ahí estoy, ahí estoy aquí Vean el puro final del respawn Confirmando el próximo punto caliente, atentos Entra, entra Ah, me mata Uy, no me ha pegado Ah no, yo había tirado trophies, es cierto Nice, los trophies suden a Un poco de arriba Y de atrás va uno del respawn ¿Pura había cinco kills? ¿Cómo? Ay papito Ya le dije, yo sé que anda el respawn Sacaba la mierdita, mi compadre, eso no sirve para eso, mi compadre Voy para el próximo punto Que ese es un enemigo Es uno en cúpula De ese lo más pueden sacar, nadie Punto caliente reubicándose, atentos Tiro trofe Tiro trofe Te pudo aquí atrás Punto caliente relocalizado Agua, agua, me tiro No, no venga, no venga alí, es claro Nice Nice Uy papito Minuto treinta y siete en el punto llevo 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 Está muy chido, un poco Enemigos dentro del perímetro Papi, ¿qué vas a hacer con todo? ¡Oh! Entró por la brilla, estoy Vayan rotando, vayan rotando, vayan rotando El otro es... Aquí, aquí nomás Quiero trofe, quiero tengo Aquí eso Ha estado trofe Me sacó Para que no Plus Algo ... Hay que irle... Haciendo cambio a respawn de una vez Voy a cuidar atrás Bueno, con este ganamos, la verdad De verdad Hay uno ahí, debajo a cúpula ¿Estás rodeando? Arriba. Por cúpula. Nada más para estar seguros de que ganamos. Voy a ir a agarrar el spawn. Si me hubiera sacado es otra historia. El que viene es el de atrás todavía. Aquí estoy. No les tienes que estar corriendo por detrás. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Llego. Vamos a la zona. Misión cumplida. No. 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 Hay alguien que está esperando que se lo...